Y quiero que ustedes hagan, bueno, tú no, pero tú las pasas con Sandra, ¿verdad? Ah, no, no, yo las pasas con ella, si me vuelve a dar una cachetada me la voy a putear, o sea, si ella me vuelve a tocar, es mujer muerta, güey. Muy bien a todos, y bienvenidos nuevamente a su canal, Gusem22, soy Eloshi, yo les traigo con ustedes, Mayeli vs. Sandra, golpe limpio, vamos a comenzar. La Barbie dijo que ustedes hagan, bueno, tú no, yo las pasas con ella, si me vuelve a dar una cachetada me la voy a putear, o sea, si ella me vuelve a tocar, es mujer muerta, güey. Pues bueno chicos, primeramente recordemos que el día de ayer en el capítulo número 8, pues Mayeli y Sandra terminaron mal, ya que veremos en el capítulo 9 algo muy especial, que sería Mayeli vs. Sandra Vidal, round número 2. Pero así que empiecen ustedes, recuerden suscribirse, compartir y darle like para vernos en un siguiente video. Nos vemos, chau chau. Gracias.